El cierre de la visita a Noruega representó para el presidente José Mujica uno de los momentos más emotivos de esta visita a tierras escandinavas. En el encuentro con la comunidad compatriota radicada aquí en Oslo, Mujica tuvo oportunidad de dirigirse casi particularmente con su discurso a sus ex compañeros del MLN Tupamaros radicados en esta capital. Hay alguna gente que hacía años que no la veía, no sé si las veré. Porque estamos en un tiempo, en un tranco que nos vamos acercando a la fosa y lo que ha de ser, será mala suerte. Y hay que morir sencillamente como los bichos del monte, sin pamento. Pero por ello, de vez en cuando se encuentran por ahí los viejos caballeros, los que quisimos cambiar el mundo y no pudimos, y tal vez no hayamos cambiado tanto nosotros en la medida que sigamos comprometidos con la vida. A todos ellos, en primer término, un abrazo de todo corazón. Algunas cosas hemos aprendido en estos años. La más clara, que no somos el centro del mundo ni del universo. No soy amigo de vivir lamiéndose las heridas. Ni de mirar demasiado para atrás. Las penas y los dolores que cargaron la mochila y marchar hacia adelante. Y a pesar de todo eso, quiero sembrar una actitud optimista y positiva, creadora frente a la vida. Que nada tiene de aquel candor de hace 50 años, cuando pensábamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. No había ninguna esquina, ninguna vuelta. Estábamos dando vuelta.